qué tal amigos buenos días tijuana buenos días méxico estamos básicamente a 23 minutos del disparo de salida aquí en la zona de otay tijuana carrera aymo pues es una carrera donde se juntan en toda la zona industrial las maquilas para hacer una noble causa que es reciclar el mensaje es reciclar salvar la tierra entonces algo muy interesante esta carrera es que los premios en efectivo son muy buenos para un 5k la carrera paga cuatro mil tres mil y dos mil varonil y femenil hace un año tuvimos a jose juan esparza con un gran duelo con alexis verdugo en tercero próximamente bernard kibet y este rabadán cuarto ahorita los personajes que están presentes pues está toda la crema y nata aquí de la región de la de la élite garibay vía alexis verdugo dame nombres quién más sí eric guillén eric guillén está el yumi yumi rodrigo quién más está el marroquí 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 jaco salgado bueno vamos a repetir cronos estamos ya a un minuto del disparo de salida el carro en cambio están a punto ya de arrancar un saludo obesity un saludo al gato y cayala tacos estrada vigicer y pues ahí está garibay me acompaña allá en la segunda cámara manda saludos garibay y en el volante me acompaña rodrigo saludos ahí estamos carros en cambio correnta prendida estamos ya a punto y 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 a saludos saludos a todos y ya se escuchan los lejos la voz de javier la bala esa bala arranca Vamos a esperarlos un poquito Rodrigo, vamos a esperarlos un poquito Rodrigo, vamos a esperarlos para llevarles tomas laterales, ahora sí, este, vamos dando en vivo y para el canal de YouTube, este, bueno Garibay pues dame nombres aquí en Vesta al Frente, se empieza a conformar el grupo puntero, está el tapicero, llegó Miguel Valle de Tecate, el mejor corredor tecatense, presente, pues veo de varios municipios, está Cheran, está Cheran de Runin Academia y Obesity Not For Me, Gaeta, también de Runin Academia, los pupilos de Carlos de Los Ángeles, Rojana, Carlitos y pues el gran favorito a vencer Garibay hoy va a ser Alexis Verdugo, va a ser el corredor a vencer, como olvidar hace un año, hace un año aquí el gran duelo entre Alexis Verdugo y Esparza, alcanzan al corredor de categoría especial, Valle y el Yumi, aquí la pregunta Garibay, ¿no crees que el Yumi esté cansado de ayer del serial atlético o a veces unos quedan sueltos, quedan sueltos al día siguiente? Eso lo vamos a ver ahorita porque sí tiró fuerte ayer, así es, y pues anda enrachado, así es, bueno Garibay, este patrocinador oficial de Jacob Salgado, ¿qué me puedes decir de Jacob? ¿Cómo han sido sus entrenamientos recientemente? Pues han estado metiendo bastantes kilómetros y creo que anda fuerte, los puentes traen objetivos específicos y pues anda bien, anda bien, ahí está, Miguel Valle, Yumi, abren escasos metros, mira te voy a decir dónde se va a poner interesante este Garibay, en los puentes, ya que hay puente de ida y hay puente de regreso, son dos columpios, son dos subiditas cortas Garibay, pero al ritmo que ellos van manejando, este, cuestan esas subidas, cuestan, son unas subidas de 40, 50 metros y ahí se va a ver la fortaleza, la condición física de estos corredores, ojo eh, nadie habla del marroquí y ahí va en medio del pelotón eh, ojo, acuérdate el tiro entre el marroquí y Alexis Verdugo hace, ¿qué te gustó hace un mes en la de Oxxo? Está en un cierre muy fuerte. Sí, ¿no? Se decidió, se decidió en el cierre y no quiero pensar que hoy se vuelva a repetir esa película. Y pues la mayoría de ellos descansados, ellos se guardaron, no corrieron el cereal, porque saben que, pues el premio gordo está ahora Garibay, hoy todos vienen por esos cuatro mil, tres mil y dos mil, no se pueden quejar, está bien pagada, fue un cinco mil. Punto crucial, se empiezan a dar a la fuga el Yumi y Valle, viene un giro. Y vamos a ver si pasaron el primer kilómetro en dos, dos cincuenta y cinco aproximadamente, los punteros. Aquí está, estas son tomas rudas al corazón del running, desde el carro guía, carro prensa, de Flecha News TJ. Ok. ¿Quién está por otro lado? Por otro lado, Rodrigo, pasarles tomas laterales. Ahí está. Aquí nos vamos con los corredores punteros. Pues nada más hay que esperar en qué momento se anima el marroquí Alexis Verdugo a darles alcance. Ojo, ¿eh? Ya son, ¿qué te gusta? ¿20, 30 metros? ¿20, 25 metros? Va tirando durísimo, durísimo el Yumi y Miguel Valle. Así, están desueltos. Y aquí el señor Garibay, mira, les voy a mostrar los Vaporfly Net Percent. Ahí están. Creo que los trae puestos también ahorita. Mira, el marroquí, el tremendo Guillén. Tremendo Guillén. Los trae puestos también. Vamos a abrir pantalla. Para que vean ahí el grupo de persecución. Lo conforma Alexis Verdugo, el tremendo Guillén, Gonzalo Cruz, el marroquí, Cheico Salgado, el tapicero, Gerardo Ibarra, Cherán, Carlitos, Rojona, el bimbo. Empieza a recortar el grupo puntero. Una mañana fresca. Se siente. Ya huele a Navidad. Miren la periquera, Bernard Quibet. Bernard Quibet en la periquera. Al parecer, Bernard Quibet no se animó. Ahí está, señores. Es Alexis Verdugo, el tremendo Guillén, con su nuevo calzado Vaporfly Net Percent. Es un técnico que anda de moda ahorita, este Garibay. Y, pues, la verdad, sí ayudan. Es bastante la tecnología que está en los tenis. Pero, como siempre lo he dicho, Garibay, el mono no, el tenis no es el mono. El tenis no es el mono. Pero ahí va, ahí va este, el tremendo Guillén. Empiezan a recortar ya un poco a Valle. Es un excelente postal. Aquí, en el Boulevard Zona Industrial de Tijuana, el Bellas Artes. Boulevard Bellas Artes. Y se presta, se presta para tirar una buena marca. Alexis Verdugo portando la casaca de Luis Munguía. Tremendo Guillén representando a Evolution Boys. El Marroquí representando a Club Balcones. Checo Salgado, Baja Runin. Tapicero a Galgos. Sheran, Runin Academia. Obesity Not For Me. Galgos. Y, en estos momentos, quiero mandarle un saludo a Paulina. Paulina de Park Runners. Se suma, se suma en logotipo al carro guía, carro prensa. Un saludo a Paulina. Ahí está. Un saludo a Linge Ayala. Un saludo a Tacos Varios El Piolín. Un saludo a Lupita Estrada. Un saludo a Eric Noriega. Parches y Contrapesos del Desierto, allá en Sonora. Un saludo a Obesity Not For Me. Al doctor Alberto. A Pedro. Aquí venimos, llevándole las tomas rudas al corazón del Runin. Punto Crucial. Grupo de Persecución alcanza al Grupo Puntero. Les dan alcance. Y el crono marca ya 7.30 de carrera, de competencia. Aquí estamos pasando ya a la altura del Tecnológico. Pero ahorita venimos en Aimo. Aimo 5K. Desde la zona industrial. Aproximadamente alrededor de 3.01 el segundo kilómetro. Aproximadamente 3.01. Ahí en esos momentos ya alcanzan a Valle. Y ya el Yumi está solamente unos 2 metros ya enfrente del Grupo de Persecución. Se los menciono. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en el orden, enfrente del Yumi. Sí, la subidita. Como te dije Garibay. Aquí se va a ver, aquí se va a ver la condición y el carácter de estos atletas. Los 6 son corredores ya muy fogiados. Gallos ya muy jugados en todo el estado de Baja California. Punto crucial. Alexis Verdugo lanza el primer ataque en plena subida Garibay. En plena subida. Se ve que está ahí subida. Así es. Así es. Y pues todo lo que sube baja. Es la ley de la gravedad. Es la ley de Newton. De regreso este mismo puente lo van a bajar. Ahí está, señores. Y pues estamos aquí en la zona de Otay. Muy cerca del aeropuerto internacional de Tijuana. Ahí está una postal para que vean. Aquí pues están llegando vuelos cada 15, 20 minutos. Ojo, el Yumi se le pone a la par a Alexis Verdugo. Veo muy relajado al marroquí, eh. Veo muy relajado al marroquí. Vuelve a lanzar otro ataque el Yumi. Te dije. Quedó suelto Garibay de ayer, eh. Quedó suelto. A Valle le empieza a costar el ritmo un poco. Representando a 6-6-5. Él viene del pueblo mágico de Tecate. Pupilo de Lourdes Palomo. Checo Salgado, lo veo bien. Sigue en contacto. Vuelve a lanzar otro ataque el Yumi. Viene una bajada. Nos acercamos al parque de la amistad. Pero ojo, no llegan al parque. El retorno es antes. Bueno, Garibay. ¿Con quién te la juegas? Dame nombres. ¿En qué orden los pones? Del 1 al 3. Que no te tiembla la mano. Mira. Pues sí está difícil, eh. Yo te tomé al enganchado, como te dije. Pero pues está Alexis. Está el marroquí que viene bien. Así es. Viene muy fuerte. Viene un retorno. De esos retornos que te rompen el ritmo. Ya van 10-20 de carrera. Estamos presenciando un gran duelo, eh. Hay una jugosa bolsa a repartir. Y pues todos están peleando por esa bolsa. Ahí está, señores. Punto crucial. Valle se queda. Sobreviven 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobreviven 5 en el grupo puntero. Viene un retorno. De esos retornos que te rompen el ritmo. Pero viene otra subida. Viene otra subida. Valle. Ojo. Nadie se hidrató, eh. Es que es un 5K, Garibay. En un 5K. No hay mucho que pensarla. Son 5 kilómetros. Ahora sí me da tomas laterales. Con la... Ahí está. Eric Guillén. Eric Guillén. El Yumi. Alexis Verdugo. El marroquí. Y Jake Cossalgao. Ánimo. Toma rudas al corazón. Del runny. Pongan el cafecito. Saquen el panecito. Porque estamos presenciando un gran duelo. Cárgate por el otro lado. Ahí está. Sigue la línea. Cárgate a la derecha, Yumi. Ahí está. Estas son tomas rudas al corazón del runny. Viene otra cuesta. De esas cuestas cortitas que como cuestan. Y aquí yo creo que el grupo se va a reducir. Alexis empieza a estirar el grupo. Empieza a estirar el grupo, Alexis. Lanza un ataque. En plena subida. Se lo sostiene Guillén y el marroquí. Veremos si Jacob puede hacer la hazaña. Jacob trae una motivación extra. Su hijo. Su bebé. Así que todo eso influye. Es un factor extra. Él ya no corre por él. Ahora él corre por su familia. Y ahí está. Punto crucial. Yumi no aguanta el jalón que pegó a Alexis Verdugo. Veremos si puede hacer contacto de nuevo. Y me atrevo a decir que lo más difícil ya pasó. Viene una bajada. Viene una bajadita. La subida ya se acabó. Ay, van muy cerca, Garibay. Esperemos si no se trompiesen. Veo muy cerca el Guillén de Alexis Verdugo. Este marroquí. Al marroquí lo veo pues tranquilo. Mira, increíble. El Yumi se vuelve a reincorporar al grupo puntero. Son cinco. Sobreviven. Y el billete está por los primeros tres. Repito, son cuatro mil, tres mil y dos mil. Lanza otro ataque el Yumi. Increíble. Está pasando por un gran momento. Qué mentalidad. Qué carácter. Ahí está. Cheiko le empieza a costar también un poquito el ritmo. Veremos si se puede reincorporar. Cheiko Salgado. Portando la casaca de baja running. Y ahí codo a codo. Yumi y el marroquí. Y pues estamos presenciando un gran duelo. Mira la masa de gente. Aquí en la zona de Otay. Pero el tiro, señores, viene aquí. Aquí viene. Venimos presenciando un gran tiro, señores. Codo a codo. Mano a mano. Zancada, zancada. Erika, el tremendo Guillén. Y Alexis Verdugo. Y este. Pues viene el tiro muy parejo, Garibay. No me atrevo a decir en qué orden van a llegar. A los cinco los veo bien. Otro jalón. Otro jalón pega el Yumi. Punto crucial. El Guillén se los aguanta. Cheiko parciales. Y el marroquí lo veo cauteloso. Al marroquí lo veo cauteloso. Cheiko Salgado. Son escasos cinco metros. Veremos si puede recuperar terreno. Ahora sí, Rodrigo un poquito más al frente para llevarles tomas laterales. Desde el carro guía a carro prensa en el volante. Rodrigo en la segunda cámara. Garibay, mande saludos, Garibay. Estamos aquí para el canal de YouTube. Véctor Flecha Hernández. Así, hay tiros, señores. Hay tiros. Diría el gran Julio César Chávez. Se quiere ir. Se quiere ir. Sí, se quiere ir. Está dando la fuga. Son 14.37. 14.38 de tiempo corrido. Este show, señores, está a punto de acabarse. Estamos en la parte final. Último kilómetro. Para mi audiencia inglesa, este es uno de los más rápidos 5K en TJ. El dinero de la prensa es $4,000, $3,000 y $2,000. Y tenemos cuatro jugadores luchando por este dinero de la prensa. Alexis Verdugo, Gonzalo Cruz del Marroquí. Eric El Tronado viene. ¡Yumi lanza otro ataque! ¡Increíble! ¡Increíble! Puede que el Yumi del campanazo puede que venza a propios y a propios. ¡Extraños! ¡Se está dando la fuga! ¡Increíble! No responde el Marroquí. Alexis, veremos si lo empiezan a recortar. El Yumi sabe que está en el último kilómetro. Son 15.25 de tiempo corrido. No hay que pensarla mucho, Garibay. ¡Se está dando la fuga! ¡Se está dando la fuga! ¡Increíble! Si el Yumi vuelve a ganar. Ganó ayer el cereal. Y abre 10 metros. ¡Abre 10 metros! ¡El único que está respondiendo es Alexis y Gonzalo Cruz! ¡Increíble! ¡El tremendo Guillén! ¡El tremendo Guillén! ¡Se queda! ¡No aguantó el jalón que pegó el Yumi! ¡Increíble la cadencia que lleva! ¡Vamos a cargarnos del otro lado, Rodrigo! ¡Dale, dale, sale, dale! ¡Viene un giro a la izquierda! ¡Increíble! ¡Vamos a esperarlos aquí! ¡Increíble! ¡Esperarlos, Rodrigo! ¡Vamos a esperarlos! ¡Cárgate a tu izquierda! ¡Cárgate a la izquierda! ¡Viene un giro a la izquierda! ¡Punto crucial! ¡Alcanzan al Yumi! ¡Alexis Verdugo y Gonzalo Cruz, el marroquí! Me atrevo a decir, Garibay, no quiero pensar que este show se va a decidir en los últimos 200 metros. ¡Se va con todo! ¡El Yumi está en la bolsa, pero no puede aflojar el ritmo! ¡El tremendo Guillén viene a 30 metros! ¡El tremendo Guillén se suelta en la bajada! Aquí lo que tiene que hacer el Yumi es aventar todo, jugársela con el marroquí y Alexis Verdugo. ¡Lanza otro ataque! ¡Alexis Verdugo! ¡Garibay, ¿crees que se puede sacar la espina Gonzalo Cruz de Oxxo 5K? ¡Veremos si se saca la espina! En Oxxo 5K, Alexis lo venció en los últimos 50 metros. ¡Viene un giro a la izquierda! ¡Lanza otro ataque! ¡Algo le pasa a Alexis! ¡Se agarra la pierna! ¡Lanza un ataque mortal! ¡Dale, Rodrigo! ¡Estamos presenciando un gran duelo! ¡Voltea! ¡Voltea al marroquí! ¡Al parecer se va a sacar la espina! ¡Increíble! ¡El marroquí! Aquí te cae hacia la derecha. ¡Hacia la derecha aquí! ¡Increíble! ¡Gonzalo Cruz da el campanazo! ¡Y se saca la espina de Oxxo 5K! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El duelo que presenciamos! ¡Se la lleva Gonzalo Cruz, el marroquí! ¡Segundo lugar! ¡Alexis Verdugo! ¡Tercer lugar! ¡El Yumi! ¡Y cuarto! ¡Erik, el tremendo Guillén! ¡Aquí viene el quinto! ¡Viene Jayco Salgado! ¡Si puede reversear un poquito! ¡Para acá atrás! ¡Aca la... ¡Vamos a reversear un poquito! ¡Ahí está! ¡Jayco Salgado! ¡Desde aquí atrasito! ¡Puérsela! ¡Désela! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Jayco Salgado! ¡Abrimos pantalla, colega! ¡Ahí entra la meta! ¡Jayco Salgado! ¡En un honorable quinto lugar! ¡Vence a Miguel Valle! ¡Valle sexto! ¡Y en mujeres! ¡Va a haber un gran duelo, Garibay! ¡Entre la jirafita Viané! ¡Y Andrea Jarrillo! ¡Hay que sale un poquito para que saque el carro! ¡Un poquito para enfrente! ¡Un poquito! ¡Más con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Aquí viene el tapicero! ¡Aquí está! ¡Sí que es aquí ya para... ¡Sí que es ya apagarla! ¡Tapicero! ¡Sexto! ¡Sherán! ¡Aquí viene Sherán! ¡Séptimo! ¡Dentro los primeros diez! Garibay, pues se dejaron venir los mejores correos élite de la región ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! ¡Así es! Rodrigo, ¿qué te pareció el tiro? ¡Algo le pasó a Alex! ¡Miraste que Alex se agarró la pierna! ¡Sí! ¡No pues esto fue el ritmo! ¡Mira! ¡Hay tiro aquí! ¡Mira, hay tiro! ¡El doctor! ¡El sargento! ¡Sargento y Carlitos! ¡Aquí vienen nueve y diez! ¡Sargento y Carlitos! ¡Mira! ¡Lo va a quemar! ¡Lo va a quemar! ¡La juventud! ¡La juventud contra la experiencia! ¡Y se lo lleva! ¡Carlitos de Los Ángeles vence al sargento! ¡Kike Rojona! ¡Del Club de Los Ángeles Team! ¡Que también pues ha estado progresando mucho Garibay! ¡Este muchacho! ¡Lo ha estado viendo ya en los primeros días! ¡Así es! ¡Ahí está! ¡Y pues no se muevan de sus asientos, de sus camitas! ¡Porque ahí viene la primera mujer! ¡Y se vienen dando hasta con la cubeta! ¡La jirafita Vianey y Andrea Jarillo! ¡Potros! ¡Séganme, les dudas! ¿El nombre de Potros? ¡David Martínez! ¡David Martínez! ¡Y el papá de Lerick Guillén! ¡Se voltea el chato! ¡Ay, ni mochato! ¿A quién espera el chato? ¿Quién viene ahí? ¡Ahí está! ¡Lo espera! ¡Es Gaeta! ¡Ahí está! ¡Va a esperar a Gaeta! ¡Ahí espéralo! ¡Ahí espéralo! ¡Gaeta! ¡Lo viene cerrando! ¡De Runic Academia! ¡Y ahí el chato lo va a esperar! ¡Ahí está! ¡El bimbo! ¡El bimbo ayer corrió el cereal atlético! ¡Mira! ¡Andrea Jarillo! ¡La primera mujer! ¡Anda muy fuerte Andrea Jarillo! ¡Ayer ganó el cereal! ¡Y hoy se va a empacar cuatro mil pesitos! ¡Nada más! ¡Ahí está Andrea Jarillo! ¡Se la lleva! ¡Rompe el listón! ¡Siguen llegando ahí Hernández! ¡Corredor Máster! Este me... Rodrigo y Garibay me decían que la carrera tiene un poco más de cinco, ¿eh? Sí. 5.4 o 5.5 Mira, aquí viene Miki Miranda y la jirafita. La jirafita es segundo. ¡Ya tiene tres mil! ¡Ya tiene tres mil pesos en la bolsa! ¡Tiene que cerrar Vianney! Ahí está, mira. Abrimos pantalla, Garibay. Ahí va la jirafita Vianney de Runin Academia. Una excelente zancada, ¿eh? La jirafita. Bueno, le hace honor a su opodo. La jirafita Vianney. ¿Cómo olvidar cuando pulveriza el récord de la enchilada? Lo dejó en 47, Garibay. Sorprendió a muchos. 47. Lo dejó en 47 minutos, ¿eh? Va a estar difícil, ¿eh? Mira, Dinamita y Soto. Estos se conocen bien desde los noventas. Un proyecto bala. Entra otro corredor. Y vamos a ver quién llega en tercero, Garibay. Todavía en tercer lugar se va a empacar dos mil pesos. ¡Tim Cardona! ¡Lo viene alcanzando Telles! ¡Y lo van a cerrar! ¡Increíble! ¡Mira! ¡A los dos! ¡Mira! ¡Al dos por uno, papá! ¡Y para llevar, les dijo! ¡Al dos por uno y para llevar! ¡Mira! ¡Gallarzo! ¡Va a remontar! ¡Gallarzo! ¡Renonta! Ahí está. Gallarzo de Runin Academia. Los de Loma Bonita. Y, sácame de dudas, ¿no ha pasado la tercera mujer? No. Pues son otros dos. Venía la mamá de Vianney. Así es. Colega, pues todavía son dos mil pesos. ¡Mira! ¡El cierre! ¡Híjole! Es como caballo desbocado. ¡Mira! ¡Increíble! ¡Lo va a cerrar! ¡Lo va a cerrar! ¡Híjole! Y lo va a pasar. Lo quemó. ¡Es la mamá de Vianney! ¡Es Lupita! ¡Es Lupita Cano! ¡La mamá de Vianney! Van a subir al podio juntas. ¡Hija y madre! ¡Se va a empacar dos mil! ¡Más tres mil de la hija! ¡Cinco mil! ¡Increíble! En familia, cinco mil. Bueno. Ya salió para los regalos, para Navidad. Y pues se ponen presión extra. ¡Sherán! Las mujeres dando la cara. ¡Es su sede alemán! ¡Es su sede alemán! ¿Viene qué? ¡Ah, sí! ¡Está regresando! ¡Mira! ¡Señor Esparza! ¡Oh! ¡Mira! Porque aquí presenciamos buenos y buenos cierres. Un saludo a toda la audiencia que está viendo esta transmisión. Este... Aquí viene la quinta mujer. Portando la playera de Perrúnin. ¡Mira! Aquí viene Misbala. Mariana Cruz. Se va a meter en quinto. El Chato. ¡Ánimo! ¡Chula Vista! Mira, el primer canino. Firulais. Acá viene otra damita. El Camarón. ¡Vamos, Camarón! ¡Cierra! ¡Venga, venga! Corredor de los ochentas, de los noventas. Ahí está, Loma Bonita. Mira. Ejemplo de vida con un brazo. Para los que se quedaron en camita, que no se puede. Al rato a Garibay, a mí y a Rodrigo, pues nos toca ir a hacer nuestra tirada larga. Mínimo una horita. Así es. ¿Por cuántos más, Rodrigo? A ver, mande saludos acá, Rodrigo. A ver, enfóqueme aquí, Rodrigo, para que venga mi chofer de lujo, mira. Saludos a mi novia, que siempre te mira. Mándale un besito, mándale un besito. Eso. Mi chofer, Rodrigo. Mira, el tacero de la 20. Mi amigo. Los mejores tacos ahí en la 20. Venga, venga. ¿Está la fecha? Venga, Loma Bonita. Un saludo a Loma Bonita. ¡Mira, Chabelo! Ahí va Chabelo, Club Suerte. ¿Cómo olvidar? Hace cinco años se sacó el carro en el maratón de Mexicali, en la rifa. Por eso no importa en qué lugar llegues o cuánto te tardes, es terminar el maratón porque entras a la tómbola de la rifa del carro. Y ojo, casi siempre se lo saca un corredor de Tijuana, ¿eh? Casi siempre. Se lo ha sacado el Hollywood. El Hollywood se lo sacó hace un par de años. Se lo ha sacado el caribeño. Renato. Renato. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ulises! ¡Cierra! Mira, la novia del Yumi, cerrando fuerte. Mira, un potrillo aquí. Un potrillo. Viene a saludar a la prensa, carro guía, carro. Muy buena carrera. ¿Su nombre en las cámaras? David. ¿David qué? David Martínez. David Martínez. El tipo. El tipo. Ahí está. Mira, Barragán. ¡Venga, Barragán! ¡La po...